Yo aquí veo una, pues está una mujer levitando, no está colgada, no está ahorcada, en mi opinión no está poseída. Esto, por ejemplo, a un niño chiquito, ¿qué le explicas? ¿Ese es de los que quitas? O sea, esta me gustó, me llamó mucho la atención. Lo voy a dejar porque soy re güey, o sea, no se me vaya a caer. Sí, es delicado. No, no manches, me muero. Pero es como, pues sí son carísimos y riquísimos, pero igual se los chingan las hormigas, ¿no? Es correcto, uno cuidando los macarrones de no sé cuántos pesos y un insecto llega y se los come como cualquier cosa. Sí, sería como un muñeco de la Mara Salvatrucha, ¿no? Ándale. Pelo, pelo, pelo humanos, voy a hacer un autorretrato y sangre, sangre de su regla. ¿Cómo crees? Hola, ¿cómo están? Oigan, el vlog de hoy está muy interesante. ¿Les gustan las cosas creepy, terroríficas, de horror? Pues estoy en un departamento padrísimo, increíble, que tiene muchas obras de este tipo de estilo, ¿no? No sé, ahorita mi querido Bo, que es un tipazo y un gran amigo, que ha hecho toda esta curaduría, ha conseguido todo esto, que me va a explicar un poquito de qué se trata. Pero por favor véanlo, porque a mí me volvió la tapa de los sesos. Y díganme qué opinan, qué onda, mira, aquí está mi querido Bo, pásale. ¿Cómo estás, amigo? Bien, encantado, encantado de verte, de estar contigo. Y gracias, gracias por dejarme entrar y poder platicar de todo esto. ¿Cómo se llama? ¿Se llama arte tenebrista? Tenebrista. Yo dije creepy. Creepy es la palabra coloquial, está bien dicho, pero yo lo bautizo como más tenebrismo. Ok, tenebrismo. Y mucha belleza. Tenebrismo y belleza. Y tú encuentras evidentemente belleza en todo esto. Sin duda. Y además, bueno, por supuesto, pues tampoco es fácil encontrar este tipo de obra, ¿no? ¿No hay muchos artistas o sí? Pues no, digo, si hay muchos y le buscas. Lo que hay que tener es el ojo bien abierto y la cabeza también, porque no es fácil. Ok. Pero sí, si le encuentras, por supuesto que si le buscas, perdón, le encuentras. Hólale, Padrismo. A ver, quiero que arranquemos con esto. Bueno, vean, por favor, aquí, ahorita vamos a hablar de esta obra, pero a ver, aquí, primeramente esto. Esto es, ¿qué es esto vos? Es un, vamos a ver, un ropón o un trajecito medio guerrero, medio de guerra, de un artista tapatía, que se volvió un artista de culto, que ya tiene muchos años que no produce obra. Pero bueno, es un ropón que está hecho a partir de papel arroz, del cabello. Entiendo que es cabello de ella. ¿Cómo de cabello? O sea, de cabello, de pelo. Pelo, pelo, pelo humano. Se puede hacer un autorretrato y sangre, sangre de su regla. ¿Cómo crees? ¿Sale de su regla? ¿De su menstruación? De su menstruación. ¡Guau! Sí, sí, sí. Ah, mira, claro, es que de lejos, de lejos no lo notas. Claro. Pero ya de cerca se empieza a ver, y este es el pelo de ella, ¿verdad? Del artista. Entiendo que es pelo de ella. O sea, que puedas decir que es un autorretrato, ¿no? Pues que está su sangre ahí y está su pelo. Oye, guau, está cañón. ¿Y por qué, por ejemplo, la sangre y el pelo? ¿Te dio alguna explicación de por qué? Pues mira, entiendo. ¿De por qué? Yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero entiendo que es un artista que tiene un discurso, obviamente, muy feminista. Y esta idea, bueno, mi interpretación tiene que ver, pues, con un ropón y lo delicado que puede ser este trabajo en papel arroz. Y la fuerza que tiene, ¿no? Bueno, es un ropón, pero puede ser un traje de guerra, pero la fuerza de la sangre, o sea, como el discurso de ella, de que aquí estoy yo. Sí, de mujer, muy femenino. Muy femenino. ¿O no te da miedo, preocupación? O sea, ¿te sientes raro? No, entiendo. Mucha gente me lo pregunta, pero en realidad aquí hay muy buena vibra siempre. Entonces, jamás he tenido como que ese sentimiento, esa sensación de la energía, de la sangre, de tener aquí. No, 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 la verdad, no. Convivo y muy contento. Y no cada 28 días, como que sientes que te atrae. Sí, claro. Como que ahí vengo, ¿no? Oye, a ver, explícame, esta obra también me pareció, pues, muy distinta. O sea, pues, porque es un poco terrorífica. O sea, porque no sé si está levitando. Claro. Pues es un poco de lo mismo. La línea de lo que yo tengo tiene que ver con el horror y con la belleza, obviamente el tenebrismo. Y tú aquí, pues, como la mayoría de las veces no te dan la respuesta de la pintura, el artista no te dice qué está sucediendo. Entonces, se está abierto a la interpretación. Yo aquí veo una mujer levitando, no está colgada, no está ahocada. En mi opinión, no está poseída. Simplemente está levitando. A lo mejor está, está contenta y tal. Sí, levitando. O sea, igual está, este, como, como dices, este, igual se salió de sí, el alma tal. Se le metió el demonio, está sacada de onda por la menstruación de ella. No sé, o sea, pero este, se ve fuerte. Sí, se ve fuerte. Y porque además, ¿sabes qué? Que los ojos tapados. Claro, parece. También le dan como un rollo, pues, ¿cómo dices tú? Tenebroso, ¿no? Sí, oscuro, claro, claro. Oscuro. Esa palabra me gusta, oscuro. Dijiste que es arte. Tenebrista. Tenebrista. O sea, sí, si la gente busca arte tenebrista, va a encontrar este tipo de cosas en Google, en fin. Sí, probablemente encontraría cosas que tienen que ver con, tú digo, a lo mejor con la muerte, como mucho claro, oscuro. También la paleta del color habla mucho de la sensación de la pieza o de lo que provoca, ¿no? Claro, completamente. Oye, ¿qué es esto? Esto me encantó desde la primera vez que me lo mostraste. Y por eso se lo quería mostrar a la gente del blog. Esa es una fotografía, Jordi, intervenida. Es una fotografía antigua, intervenida por el artista. Es un artista colineño. Y bueno, pues al final del día, cuando tú lo ves, estéticamente lo que no ves es la piel de los niños. O sea, podrás decir que están despellejados. No manches, tienes toda la razón. O sea, no se ve nada de piel. O sea, no se ve la cara, no se ven los brazos, no se ven los codos. Es correcto. O sea, solamente se ve la ropa. Exacto. Y evidentemente hay una conceptualización atrás de lo que el artista piensa y el discurso del artista. Pero en mi, o sea, en mi caso y para los fines que yo, obviamente, mis fines estéticos, pues cumple con esta parte como de horror, ¿no? De, o sea, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está? ¿Por qué no tienen caras? ¿Qué sucedió? Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Déjenme, le pongo aquí. O sea, no están las caras, pero aquí abajo sí están. Está la piel. O sea, está toda la piel que recortaron de la foto. Me imagino que la mayoría de estos niños, pues ya no, ya están, ya fallecieron, ¿no? Exactamente. Porque sí es una foto vieja. Es una foto antigua. De hecho, por atrás debe de tener, a lo mejor hasta la fecha, debe ser una foto de 1930, no sé. A lo mejor ya esta gente ya, digo, probablemente ya no hay nadie. ¿Y qué será de la historia de este chico que sí está? Que sí está al centro. Que sí está al centro y completo. Es una buena pregunta. Fíjate que nunca, tengo la fortuna de conocer al artista, pero nunca le he preguntado el por qué quedó, quedó ese personaje al centro, pues intacto. De alguna manera, bueno, con la mano despellejada, pero la cara visible. Claro. Ok, a ver, pasamos a esta parte. O sea, me encanta toda esta mesa tuya, que ahorita la vamos a ver. Pero este, este balón en especial, me lleva, además cuando me viene, como digo, tienes un mega gusto, entonces todo está, pero además es padre ver ese buen gusto, como esta pared que estamos viendo, toda gris, con el fondo gris, con todo ese, con el techo gris, pero al mismo tiempo, bueno, digamos que siendo monocromática un poco con el cuadro y al mismo tiempo cosas tan terror, ¿no? O sea, eso, eso tiene como una onda muy, muy padre. Oye, a ver, platícame, ¿qué es esto? Fíjense, vean esto. Esta pieza de aquí es un balón de sóccer, como pueden ver, está hecho a partir de látex y son pezones. Entiendo, no estoy seguro, pero entiendo que son los pezones del artista, es un artista argentino. Ok, o sea, y por eso tiene fútbol, por ser argentina. Me imagino, como buena argentina, pues apasionada del sóccer, ¿no? Entonces, yo considero que es un retrato, a lo mejor no, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero bueno, es un balón hecho a partir de látex, que obviamente estimulando piel, piel humana, y regresando al concepto o a la idea del horror, pues bueno, lo primero que pensarías es, híjole, ¿quién hace esto, no? Sí, no, o sea, o qué experimento, qué dolor, o qué Frankenstein hizo este rollo. ¿Serán sus pezones, o sea, el modelo de sus pezones? Mira, es lo que entiendo que sí, y eso lo haría, de nuevo, un autorretrato, pero no estoy seguro. Pero yo, si me preguntas, yo quiero pensar que es un autorretrato y que sí son sus pezones. Está impactante, está fuerte, ¿verdad? Además, esta perra está preciosa. ¿Cómo se llama tu perrita? Ese es el buen Paco. Ah, es el perrito de Paco. Hola, Paco. No, no, no te asustes, Paco. Es cámara shy el buen Paco. Sí, ah, no, pues aquí le encantó. Hola, Paco, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dame un besito. Me dice, no, primero déjame, nos conocemos. A ver, entonces, a ver, estamos platicando de esta... A toda la gente que me está escuchando, estoy arrancando con una nueva cámara y me estoy entendiendo más o menos cómo está. A ver, estas fotos, ¿de qué son? Es pintura. Ah, son pinturas. Pero por supuesto que parece foto, es óleo. Son dos óleos sobre tela, sobre madera. Y son dos muertos, son dos muertos en una plancha, ¿no? En la plancha. Y este artista, que es un retratista queretano, que a mí me encanta, tiene una influencia importante de otra artista que se llama Marta Pacheco, que retrataba a muertos y a locos. Entonces esto es... O sea, gente que estaba en algún manicomio, algún problema mental. Con esta idea de darle un lugar a esta gente olvidada por la sociedad, ¿no? Entiendo que estas dos personas, estos dos cuerpos, pues nunca fueron... nadie los fue a buscar a la muerte, ¿no? O sea, era la gente olvidada. Ok. Entonces, de nuevo, estéticamente, pues bueno, pues es muerte, ¿no? Son dos muertos. Y la factura, la belleza que podría llegar a parecer fotografía. Sí, está impresionante. Oye, y lo que te decía es como, tú estás en un día normal y de repente llegas o estás desayunando de aquí unos waffles o unos, no sé, unos este... Café, huevos. Sí, estaba pensando como que algo muy sony, así muy feliz, este, unos panes franceses. Y de repente ves a la persona que estaba en una plancha muerta al lado, ¿no te maldiaja? ¿No te sientes suero? Nada. Es un chip. Veo más allá de la imagen, lo que veo es la belleza. Ok. No, en este caso puedo decirte la belleza, la técnica, la belleza de la técnica, lo impresionante de que se pueda ver cómo se ve a partir de pintura. Y la paleta también, la paleta de colores. Pero no, no me lo leía. Ok. De repente sí volteo algunas piezas cuando vienen mis sobrinos que mi hermano me dice, oye, échame la mano y eso sí voltearlo porque entiendo que sí puede ser impactante. Pero a los sobrinos y a los chiquitos tú le dices, ah, aquí hay sangre de regla, de tal. No, tampoco tanto. Me gustaría, pero no, no. Todo su tiempo. Oye, les digo, es un arte distinto. Díganme, coméntenme, por favor, coméntenme qué opinan, qué les gusta. Igual mucha gente no lo conocía. Bueno, yo no conocí ese tipo de arte hasta que tú me lo presentaste y la verdad me pareció muy interesante. O sea, muy, muy interesante. Sí, yo tengo un estómago yo creo que más ligero. Claro. No podría ser para mí tan sencillo. Pero hay cosas que me parecen increíbles y que digo, sí, esta sí la pondría yo. ¿Sabes a quién podría a lo mejor tu público ubicar un poco más fácil? Cuando hablamos de este arte de horror, hay un pintor inglés que es muy reconocido que se llama Francis Bacon. A ver, Francis Bacon, a ver, pongamos algunas imágenes de Francis Bacon. Y él podría ser así como muy, muy, muy clavado en arte de horror y bello al mismo tiempo. Y es un pintor famosísimo, reconocido por todo el mundo, en todos los museos del mundo. Y podrías ver, ¿no? Algo de lo que a mí me gusta y de lo que yo veo. Ok, y está muy interesante. A ver, ok, a ver, vamos a ver más cosas. Vengas. De este lado, bueno, esto es normal y es de Sarah Home. No, no es cierto, no. ¿Qué es esto? Son dos piezas. Si ves, es una cuerda de estas de salto. Ajá, cuerda de salto, pero con picos. Con unos picos de madera. Es cuero y madera, ¿no? Y es un artista, es mexicano, vive en Texas desde hace muchos años. Y, bueno, y lo que ves al lado son unos dados. Pertenecen a una serie que se llama Las Olimpiadas del Dolor. ¡Wow! Pues se siente dolor, quiero pensar, cuando lo ves, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si agarras esa cuerda? Claro. ¿Qué pasaría? Sí, o sea, la idea es hacer cosas como de juego o de ejercicio. Claro. Pero con... Tendrían un desenlace no muy placentero, ¿no? Echar esos dados, por ejemplo, pues, son espinas, ¿no? ¿Cómo cabaría tus manos? ¡Wow! Regresamos a la parte del horror. Oye, ¿qué es esto? Esta es una pieza de un artista, es húngaro, y es una figura hiperrealista. Al final del día, lo que trataba de hacer el artista es que se viera que es piel. Piel humana, obviamente, en una malformación o en una aberración de la naturaleza. A lo mejor es un tumor, a lo mejor es un ser raro, pero es látex y trata de ser piel. No sé si alcanza... Sí, no, no, pero se alcanza... Hay lunares. Hay venas. Hay pelo, lunares, venas. Híjoles, está fuerte, ¿eh? Está fuerte, sí. Sí, está fuerte este. Y es que sí parece, podría ser... Esto, por ejemplo, a un niño chiquito, ¿qué le explicas? ¿Ese es de los que quitas? Eso es de lo que de repente tengo que... Pues le pongo un mantelito encima o algo para que no... Está... Sí, como dices tú, es muy... Ay, ¿esto que está aquí abajo? Esas piezas, son dos piezas de un artista regiomontano. Ah, que tú me hiciste el favor de presentarme. Armando de la Garza. Armando de la Garza, tipo paso. Paso. Una obra muy interesante. Muy interesante. Y esta es una de sus tantas series. Se llama Los Reinos de la Naturaleza y el Hombre. Y lo que ven ahí son animales. Bueno, en este caso son insectos. Devorando es una caja de un producto de lujo. En este caso son macarrones. Macarrones franceses. Ajá. Y este artista... Que por cierto, esta tienda ya está en México. Además... Esta confitería ya está aquí en México. Exacto. Pero es como... Sí son carísimos y riquísimos, pero igual se los chingan las hormigas. Es correcto. Y de eso va la serie. Es un poco el sentido del horror, pero también el sentido del humor negro. De uno cuidando los macarrones de no sé cuántos pesos. Y un insecto llega y se los come como cualquier cosa. Y en la otra pieza, pero son grillos. Y es una caja de esta marca de ropa inglesa. Sí, de estas camisas. De camisas, de camisería, exacto. Ajá. Guau, ¿esto qué? Sí. Ay, caray. Esta es una escultura de un artista belga. O sea, sí sé que es bueno, pero... Es muy belga. Es muy belga. Ajá. Y es alabastro. Es alabastro y está hecha a partir de cincel, ¿no? No, a mano. No es ni un router ni estos equipos que ahora apretas un botón y sale la pieza, ¿no? Es alabastro. Y alcanzas a ver por ahí una varilla. Obviamente la piedra en algún momento trabajó, se rompió y el artista la unió. Oye, tengo entendido que si estás acercándote a una pieza de arte, nunca debes de tocarla, ¿verdad? Jamás. En el más estricto sentido, no la debes de tocar. Porque yo luego de repente voy así a alguna exposición o algo y veo que la gente, sobre todo las que tienen textura, la realidad hay personas y me incluyo dentro de ellos en algún momento de mi vida de... Ay, a ver, y así, pero se me acercó una persona, pero no. No hay manera. O sea, no hay manera. O sea, no puedes tocar la obra. En teoría, mira, lo que pasa es que igual y si tú tocas esto y la tocas una vez cada dos años, no pasa nada. Pero si está en una pieza en un museo y todo el mundo llega y la toca, pueden pasar miles de cosas. La grasa de la piel, obviamente, que la tires. Entonces, sí, no se toca. El arte no se toca. Y este, mi querido Bo... Explica, esto sí es muy dulce y tranquilo. Este es un muñequito. Es un muñequito recuperado de este artista que es tatuador también, que es tatuaje, en este caso, pues en papel, pero en este caso está tatuando al muñeco que recuperó. Si puedes, por ahí tiene un dedo roto, se lo cosió, lo volvió a armar. Así es. Y está todo tatuado. De hecho, si puedes ver hacia atrás, le mandamos poner esa cajita. Vejo atrás para que puedas ver. Para que se ve el tatuaje. Ah, claro. Está tatuado 360. Y lo mismo, un poco lo ves de lejos y es, ay, qué lindo, qué bonito, qué bello, pero te acercas y viene entonces ahora sí la parte de, ay, qué tenebrista, ¿no? Que esté tatuado. Sí, sí, sí. Creepy. Porque siempre se ve una imagen de un muñequito, un niño, pues como inocente, ¿no? Aunque las caras sean complicadas, pero aquí sí se ve fuerte. Sí, sería como un muñeco de la Mara Salvatrucha, ¿no? Ándale. Y tiene razón, el espejo de atrás hace que se vea todo. Ok, oye, a ver, aquí tienes algo que también me llamó mucho la atención y me gustó. Este, pues, animal, sí, como animal disecado, pero tiene la mezcla que será como de un faizán y un zorro. Es correcto. Es un zorro pegado a un faizán. Es un alebrije. Es un artista alemán. Pertenece a una serie que se llama Misfits, que ahorita no, la traducción es como los que no son, los que no embonan, los que no, los que no pertenecen. Y son animales hechos a partir de, obviamente, taxidermia y son estos... Sí, porque es un animal, es un animal real. Es correcto. Fue un faizán hace muchos años y fue un zorro hace muchos años y ahora, bueno, le llaman mis cuantos el zorro faizán. El zorro. Y que te digan, ahí desayunamos al lado del zorro faizán y todo padrísimo y ahí estuvimos todo tranquilos. Exacto. Oye, me gusta mucho, realmente, además la decoración de la casa, ¿eh? Ve que me gusta. Todo, felicidades. Y, a ver, esta obra, ¿está bien decidido este cuadro? Sí, claro. Pintura, cuadro, pieza, obra. Porque esta es monumental. Ustedes no la ven, pero está bastante grande. O sea, desde todo, ahora sí que del tamaño de toda la pared, que no es chica. ¿Y qué es? Pues es una pintura de un artista inglés. ¿Qué está pasando? Mira, tuve la oportunidad de conocerlo en su estudio, ya hace algunos años, y lo primero que hice fue preguntarle, oye, ¿qué es? Porque yo ya tenía la pintura, yo ya la había comprado tiempo atrás. Y la respuesta fue, es lo que tú quieres que sea. O sea, es nieve, pero ¿qué es ébola lo que está ahí pasando? ¿Qué están limpiando? Y me dijo, es lo que tú quieras que sea. No sé si es nieve, no sé si es un mar, no sé si hay un virus ahí, o es algo radioactivo. Entonces, es al final la historia que tú quieres, para que no... Evidentemente, el artista lo que no quiere es encasillarte, ¿no? Es como que deja tu imaginación volar, y lo que tú sientas es lo que puede ser. Sí, claro, pero además ya, evidentemente, los trajes, las máscaras... Claro. Pues te hacen pensar que efectivamente están trabajando... Te refieren a algo caótico. Se están trabajando con algo... Con algún virus, o con algo radioactivo, Con algo que no puedes oler. Y fíjense, aquí es donde les digo, que bueno, a mí esto me encanta. Cuando una persona realmente trabaja en que algo se vea bien estéticamente. Puede gustarte o puede no gustarte el arte. Pero vean, por ejemplo, la pared. La pared es amarilla, y evidentemente no es una casualidad. O sea, ¿mandaste a pintar la pared amarilla para que el cuadro se viera negro y resaltara ese amarillo de enfrente? ¿Es correcto? Sí, es una idea como de llamar una composición o una museografía. Que, digo, de mi muy humilde opinión, que haga que la pintura luzca más, ¿no? Claro. Se ve todavía más bonita de lo que ya es por sí sola. Vamos a esta siguiente parte. ¿Te parece bien? Ahora es buenísimo. No, bueno, vean esto. Aquí sí ya se pone más creepy el asunto. Vamos a arrancar por aquí. Que aquí es donde ya lo romántico se nos quita y empezamos con imágenes fuertes. Cuéntame estas imágenes. ¿Qué onda? Pues estas tres pinturas es óleo, también en tela, y pertenecen a una serie de este artista. O sea, es pintura. O sea, ¿no son fotos? Es pintura, es pintura. Pero pintura sobre personas reales que estaban pasando un mal momento. Es correcto. Entiendo que es el registro fotográfico de gente que tiene o que padece de salud mental y es una serie que retrata a esos pacientes. O sea, aquí el artista realmente entra a una de estas clínicas de salud mental, ve a una persona que está con alguna condición. Es correcto. Y les toma una foto y luego hace el... No estoy seguro si la toma el en vivo, Jordi, o si en realidad son fotos de registro que baja de internet. Ok. No estoy seguro. Ok. Mira, probablemente por el tema del electroshock ya sea una fotografía ya antigua, ¿no? Porque no sé, creo que ya esas terapias no son tan normales. Claro, sí, tan normales. Tan normales. Este dice... Un trozo sordo ingrato de realidad me cae encima. ¿Oral? Sí, es un dibujo del mismo artista. Ajá. Es carbón y un poco de acrílico sobre papel. Ok. Y pertenece a una serie que se llama Días Elegidos. Oye, no, sí, sí. Esos artículos igual, con púas o con... Es correcto. Esos alfileres. Esta escultura está... Esta escultura es porcelana y acero y una malla que también entiendo que es de acero. Sí, una figura femenina. Una escultora regiomontana. Está interesante. O sea, está... Estas vitriles de Jordi tienen un poco de todo. Es como un juego aquí. Ah, esta piraña. Esta piraña, ¿sí? Niño. Y aquí hay todo. Aquí hay juguetes, hay arte, hay... Hay un poco de todo. Hay diferencias. Un poco de todo. Entonces me decías que desde chico siempre te ha gustado y te llamaron la atención. Imágenes fuertes, ¿no? Desde chavo, sin duda. Sí, sí, sí. Y también puedes... También ves cosas... O sea, por ejemplo, bueno, tú sé que tú tienes mucho conocimiento de arte. O sea, también hay cosas que te gustan muy preciosistas, por decir de alguna manera, o bellas. O esas cosas no te llaman la atención. No, por supuesto que me encanta y lo aprecio. Sí, lo valoro. Simplemente a la hora de que yo decidí armar mi colección, y fue de una manera muy orgánica, pues siempre acababa yo escogiendo, oyéndome hacia estas imágenes que eran mucho más fuertes y que se salían de la norma o de la estética tradicional o de lo que uno aprende y cree que es bello, ¿no? Oye, ¿nunca te pasó que de repente con alguna pareja, con alguien llegue y se malviaje, se saque de onda? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Pues es que es difícil, me pasó, sí, sin duda. Cuando estás saliendo con la persona, es como, ay, güey, qué increíble, qué padre, que te guste. Pero al final, ya después de este tiempo, a lo mejor ya vives con la persona y la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Yo, espérame. Así no era, ese no era el deal. Nos conocimos. Así es, nos conocimos así. Son mis hijos, ¿no? ¿Cómo los voy a...? No, 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 aquí se quedan. Y ha habido alguien, amigos, personas, parejas, que alguien diga, oye, hijos, no, me saca mucha de onda de tu departamento, no quiero ir. Me pasó hace muy mucho con un diseñador de moda que vino y no se fue, pero al día siguiente le dijo a mi amiga, oye, sentí una energía, me tuve que ir porque sentí una energía muy complicada en el departamento de la vida. Oye, y yo he estado aquí, somos amigos, y yo con las veces que he venido me lo he pasado increíble. No, claro. No hay mala energía, ¿no? Cero, 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 ni mala energía. Yo entiendo que la gente del Feng Shui se diría, ¿cómo puedes vivir con sangre y pelos y demás? Pero cero, mala energía, todo lo contrario. Nunca ha pasado nada que sientas, no sé, la energía. La vibra. Sí, la energía de alguien como que atrae a alguien o a una persona o a un fantasma, por decir, a una persona que ya falleció y que quizás está retratada en un cuadro. O como es tú que tiene pelo, ¿nada? Nada, jamás, 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 todo lo contrario. Bonita vibra. Buena vibra, buena onda, e insisto, yo siempre, probablemente es porque yo siempre me he enfocado en la parte bella de la imagen. ¿Te ha pasado que alguien de repente diga, oye, no quiero vivir ahí? O sea, no quiero dormir ahí, perdón. No sé si te comenté, pero que mi hermano en algunas ocasiones, cuando venían mis sobrinos, cuando eran más chicos, que sí me decía, oye, este cuadro que está arriba de tu cama, sí, voltealo, no seas mala onda, guarda, no sé, la sangre. Oye, esto, este cuadro es fuerte también, ¿no? Este es un cuadro también de artista madrileño que te platicaba, que está en la sala, y se llama Lázaro, creo que es Lázaro cerrando la verbena. No, pues sí que la cerró. Por lo que parece, no está muerto, obviamente está ebrio, ¿no? Ok. Simplemente ebrio. Bueno, eso te dijo el autor. Eso sí me lo pido. Porque normalmente, porque normalmente, si quisieran a fuerzas que se piense que está ebrio, le habrían puesto una botella aquí, pero no le pusieron la botella, y entonces tú ya lo puedes interpretar como quieras, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Este sí, literalmente me lo platicó, ni voy a creer. Claro, no, pero si él es el autor. Oye, no, bueno, pues está, es que además, digo, sí, inclusive también en el horror, y en el este, ¿cómo dijiste? Arte... Tenebrista. Tenebrista, en el arte tenebrista. Pues hay que ser muy creativo también, ¿no? Por supuesto. Como en todo el arte. Esta me llamó mucho la atención. Sí, sí. Y está fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Platícame un poco de esta. Pues es un artista norteamericano que yo sigo desde hace muchos, muchos años. Tiene esta influencia o técnica como muy clásica. Podría parecer una pintura de 1900, de 1800, ¿no? Pero evidentemente es contemporáneo y es una mujer donde no sabemos si trae los brazos atados atrás. O si no tiene brazos, no sé si está... Estuvo, ¿no? Y en esta parte, pues muy bella y hermosa, pues con, a ver, la piel, la silueta de la mujer y de estos... Sí, es que, es que vean esto. O sea, tiene además, en la parte que yo sí considero que creo que está... Tiene los conejos. Ay, eso sí está fuerte. ¿No te cuesta trabajo ver un cuerpo con... Insisto, voy más allá de la imagen y veo, veo lo que te decía, la técnica, ¿no? En este caso, la técnica y de nuevo la paleta, la piel. ¿Cómo logra los claroscuros y esos tonos? Y siempre se me va para allá, para allá la cabeza. Sí, de hecho, a mí me llama mucho la atención la cara de ella. Mucho, mucho la atención. De hecho, mucho, digo, evidentemente los brazos me parece fuerte, pero me llama mucho la atención su cara. Y creo que ayuda que la cara no es una... O sea, se vea una cara que esté placentera, ¿no? No se vea una cara... No, es una cara dulce. Dulce, tierna, ¿no? Y la escala creo que también es importante. Sí, ya digo, ya buscándole. O sea, ya... Ya buscándole si está tierna. Oye, y este... Esta es un artista, esta pieza es un artista queretana. Y es un collage de imágenes, es pintura también. Podría parecer fotografía. Lo que te decía, como que me gusta mucho la técnica, la factura de la pieza. Es... Es óleo. Sobre... Creo que es masonite. A mí, fíjate que me cuesta mucho trabajo. O sea, yo no podría poner en mi casa, por ejemplo, algo que tenga que ver con piel. O sea, como que yo veo aquí mucha piel, mucha, mucha piel. Creepy. Es que es creepy. Sí, creepy. Es terrorífico, es de horror. Como que ver piel es como porque sientes piel... Pues como que pasó algo, ¿no? Sí, y el pelo. A mí también como que el pelo normalmente provoca repulsión. Cuando ves un pelo en el baño, ¡ah! Un pelo en la sopa, ¡ah! No, aquí ves un pelo en el baño y... Y bueno... Es una obra. En el jabón es como... ¡Wow! Esto es una obra. Una foto. El jabón sote con un pelo perfecto. Exacto. ¿No? Ok, buenísimo. A ver, vamos aquí. Este es, tengo entendido que... Cuarto de visitas slash bodega. Visitas. No, hombre, se prende la luz así. Y me flasho así y yo no me quedo ni por equivocación. No. Este es el cuarto de visitas. Uf, está cañón. A ver, o sea, primeramente, este cuadro... Él es un retratista italiano. Ajá. Solamente retrata o retrataba en aquella época a su mujer, a su pareja. Y la hacía modelar, ¿no? En diferentes situaciones. A veces era una actriz, a veces era una mamá de casa o una mujer deprimida. Y en este caso, bueno, pues es esta mujer que está... Regresamos al tema. Haciendo algo que no sabemos ciertamente qué es. Pero pues con dos cuchillos. Se puede estar cortando. A lo mejor se está dando ahí un pasecillo. Sí, así quién sabe qué está haciendo. Quién sabe qué está pasando. Y si ves también el cuerpo de la modelo, de la mujer, pues tiene alguna... Ah, sí. En este lado, en la cabeza. Como una situación en el cabrón, como si fuera un tumor o una tuberancia rara de... Sí, Cristo, era razón. No me había dado cuenta. Sí, es cierto, caray. Esto podría ser así como de la casa de mi papá. Claro. El yadró. Tengan cuidado con el yadró. Nadie se la acerca al cristal cortado. 100%. Es una serie del artista. Armando Lagas, el artista que mencionaste que tú no lo es. Recupera estas porcelanas bisco y francesas. Es una serie que tiene que ver con el Marqués de Sade. Entonces, está intervenida. No sé si te estoy haciendo sombra, pero está intervenida con látex, con pelo, obviamente con pintura, con plata y con oro. Y está haciendo una... No sé, escenificando a lo mejor algunas páginas. Sí, como de sadomasoquismo. De sadomasoquismo, exactamente. Está cañona, ¿eh? Está impresionante. Entonces, en este caso es una intervención. No es una... La porcelana ya estaba. La porcelana es de 1800. La recuperó de algún mercado de pulgas el artista. Y luego le intervino. No manches, no más. Y ya le hizo suya. Me voy a alejar. O sea, esta me gustó, me llamó mucho la atención. Me voy a alejar porque soy re güey. O sea, no se me vaya a caer. Sí, es delicado. No, no manches, me muero. Sí, sí, es delicado. Muy fuerte. Aquí lo raro es celosito. Aquí lo tenebroso es celosito porque es como lo más... Y platícame ahora de toda esta obra. Esta obra es como distinto. Bueno, hay de todo, ¿no? Claro. Aquí, bueno, tocó la suerte. Aquí normalmente no están estas piezas. Estas piezas corresponden a un proyecto que comencé hace cinco años con mi socio. Ok. Socio Andrés, que tiene como finalidad promover el coleccionismo de arte contemporáneo. Ok. Hoy en día, entre la gente que normalmente no accesa al mercado de arte contemporáneo, por estos estigmas de que para poder empezar a coleccionar, tienes que tener una economía muy robusta, hacer mucho dinero o tener mucho conocimiento. Y no es así, ¿no? Cero es así. Cero es un esfuerzo. Todo esto es un esfuerzo que hicimos con los artistas. Hay 50 artistas trabajando al día de hoy y se siguen sumando, haciendo obra original. Son piezas originales de artistas que ya tienen una carrera larga y todo se entrega de esta misma forma, como lo ves enmarcado en estos capelos de acrílico, a un solo precio, independientemente de la técnica. O sea, todo cuesta lo mismo, aunque sea de artistas muy famosos y muy importantes. Son artistas que hacen este esfuerzo junto con nosotros para hacer llegar obra de alto calibre a lugares en donde normalmente no. Todo tiene un mismo precio. Empezamos hace cinco años con 5 mil pesos. Hoy, Jordi, cuestan 6 mil. Hoy todas estas piezas, cada una, son piezas únicas, vienen certificadas y valen 100 mil pesos en cualquier parte de la República. 6 mil pesos. 6 mil pesos. Ok. Pues oye, está, la verdad, para hacer arte. Es accesible. El proyecto se llama 6x4 y el nombre se lo da el formato que le pedimos al artista que produzca, que es una postal. Y se llama Affordable Art Project en inglés, pero es el proyecto de arte accesible porque no es barato, por supuesto que no, pero es accesible. Claro, exacto. Y esa es la idea. Me gustó esa palabra. No necesariamente es barato, sino es accesible. Es accesible. Exacto. Y hay muchas técnicas. Esa es una fotografía de Cecilia Vendaño, un fotomontaje de ella. Guau, está increíble este. Está lindo, sí. Y hay todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi gusto tenebrista, no necesariamente lo vas a ver. Si ves este astronauta. Sí, este no es nada. Pues este es Toy Art, ¿no? Es arte muy, muy pop, muy divertido. Abajo hay una porcelana de Rabi Montoya, con unas flores muy lindas. Ajá. Sí, está muy lindo este. Entonces, aquí en este proyecto encuentras como una diversidad enorme de artistas y de técnicas que lo que hacen es abrirte la puerta a que te pique el gusano del coleccionismo. ¡Gracias por ver el video! Mi querido Bo, te agradezco muchísimo. O sea, gracias por invitarme a esta parte de tu vida, por conocer un poco más. Puede ser, hay cosas que serán del gusto de unas personas, otras que no, yo jamás en la vida podría poner algo así o no podría vivir algo así. O es, me muero exactamente lo que buscaba. Algo diferente, distinto. Me encanta el horror, me encanta esto. La verdad, gracias. Qué interesante, desde que te conocí, me pareció esto sobre todo muy interesante. Me gusta aprender de cosas nuevas. Y esto es algo que yo no conocía. No, qué padre. Mira, el arte, yo digo que el buen arte provoca. Puede provocar algo lindo o puede provocar algo que no es lindo. Pero si provoca, es bueno. Y creo que eso es lo que aquí sucedió y sucede cuando viene alguien que normalmente no está aquí. Entonces, es tu casa. Gracias, muchas gracias. Pongan por favor sus comentarios ahí en YouTube, en el blog, pongan en los comentarios qué les parece a ustedes, qué opinan. Y yo creo que lo interesante, como decía siempre, es conocer algo diferente. Habrá una persona que le gusta y otra persona que le provoca cañón. Y si te provoca, inclusive repele, eso es arte, ¿no? Te está cumpliendo. Sin duda. Ok. Oye, ¿dónde pueden conseguir, por ejemplo, eso que esto me encantó para la gente que si alguien se le antoja a uno? Ya. Este proyecto lo gestionamos por Instagram y es 6X, 6 con número, letra X y luego 4 con letra. 6X4, 6x4. 6x4. 6x4 en Instagram. Lo vamos a poner ahí, por supuesto, también en la bio. Y ahorita ya lo tienen ahí, 6x4. Oye, y si compro eso, pues puede crecer mucho, ¿no? Sin duda, esa es la idea, de que te pique el gusano y compres no uno, sino 20. No, no, y digo que luego valga mucho más. Ah, no, claro, claro, por supuesto. Bien certificadas. ¿Y qué tal yo ya? Pendiente en el negocio, ¿no? No, por supuesto. Gracias, bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, chao. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo. Gracias a toda la gente que estaba metida en el nuevo vlog. Y gracias por todos sus comentarios. Los estoy leyendo a todos y contestándole a los más que puedo. Les vamos a saludos. Suscríbanse. Eso me ayuda mucho que se suscriban. Chao.